Esta es la señal de Vamos Edom a toda América Latina, con ustedes la mejor deportista en el año 2013, la mejor deportista de México, en el racquetbol, la estelar Paola Longoria. Estamos con Paola Longoria, la mejor deportista sin lugar a dudas en el 2013, gracias por estar en Vamos Deportes. No, encantada de estar aquí con ustedes y muy contenta por este reconocimiento que nos entrega el día de hoy la Cámara de Diputados, pues a todos mis compañeros deportistas también, que dejaron a México en lo más alto en este 2013. Y aquí en la Cámara de Diputados dejaron muy claro, ¿verdad? Cierto énfasis, un énfasis especial para Paola Longoria. Sí, la verdad es que qué gran motivación el que me compararan pues también con grandes deportistas como Michael Fels, Michael Jordan, la verdad es que uno de ellos es mi gran ídolo Michael Jordan. Y bueno, pues es una gran motivación en la comparación que me hagan con tan grandes deportistas, el reto de seguir pues sumando títulos, de seguir haciendo historia en este deporte, de que podamos llegar en un futuro a hacer deporte olímpico, ¿por qué no? Y darle esa satisfacción también a México de ganar una medalla de oro. Es muy difícil que recuerdes un momento en particular, pero recuerda dos en particular de este año que hayas vivido con más emoción. Fíjate que sin duda alguna al ganar el US Open, que fue mi victoria 100 partidos al hilo de manera consecutiva, mi título 25, mi cuarto título del US Open, para mí pues es un gran sabor de boca el seguir haciendo historia ya con grandes racquetbolistas a nivel mundial, internacional. Y bueno, pues el romper ese récord, la verdad es que este era mi reto de este 2013, el romper ese de 17 torneos consecutivos de la norteamericana Michelle Gould, que tiene como récord yo sumando 25. Pero sobre todo volver a ganar los World Games en Cali, Colombia, que fueron para los deportes que todavía no son olímpicos, son como nuestras olimpiadas. Y bueno, volver a refrendar esa medalla que gané hace cuatro años en Taiwán, ahorita en Cali, Colombia, pues muy contenta. Oye, la mejor manera de promocionar el racquetbol es con figuras como tú, pero ¿qué más podemos hacer para que tenga más difusión en el racquetbol? Fíjate que invito a toda la gente, tengo mi torneo del 12 al 15 de diciembre, el Paola Longoria Invitational, va a estar en la ciudad de Monterrey la próxima semana. Precisamente el día de mañana viajo a Virginia a torneo, que me toca uno antes de este torneo. Pero bueno, vienen las 25 mejores racquetbolistas del tour profesional, voy a poner una cancha portátil en el Parque Fundidora. La primera ocasión que viene un torneo de la gira del tour en Grand Slam, la bolsa más alta repartida en un circuito profesional. Y qué bueno que tenga mi nombre y que pueda cerrar el año con mi propio torneo. Oye, regalemos un saludo para nuestra gente mexicana en Estados Unidos, por favor. Claro, precisamente voy mañana para Estados Unidos, para Virginia, me toca competir en el Christmas Classic. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a quien vamos. La verdad es que muy contenta por todo el apoyo y mi trayectoria deportiva también, que la siguen de cerca. Y pues, feliz Navidad, ya estamos en el mejor mes del año, diciembre, y a compartirlo con nuestros seres queridos. Muchas gracias. Feliz Navidad con la mejor deportista a través de Vamos Deportes. En la Cámara, Carlos Pasos informó a todo el continente americano, César Santi Esteban. Gracias. 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 Gracias.